Y se revela la primera foto de Jin con uniforme militar. Antes del alistamiento, Jin actualizó a los fans con una foto de su cabello recién afeitado para cumplir con sus estándares militares, ganando elogios y halagándose a sí mismo al estilo clásico de Jin. Que que, es más lindo de lo que pensaba. También compartió con ARMY una despedida alegre, mostrando su adorable personalidad mientras dejaba a los fans con una referencia de League of Legends, mientras hacía una broma de la manera más Jin posible. Esta es tu llamada a escena. Quería intentar decir esto cuando me vaya al ejército. Esto es lo que dice el personaje del juego Jin. El día de su ceremonia de entrada militar, Jin permaneció en su auto para no molestar en la ceremonia ni a los otros reclutas ni a sus familias. Los ARMY solo pudieron echar un vistazo rápido a la flota de camionetas de Kia que transportaban a los siete miembros de BTS al centro de entrenamiento en la quinta división de infantería en el condado de Yonchon de la provincia de Yonge. El 14 de diciembre, BTS le dio a los fans una mirada cercana a través de un bangtan bomb de los miembros diciendo adiós. Aunque han pasado diez días desde que Jin se alistó, se siente como una eternidad para muchos ARMY. ¿Qué extrañan a Jin? Afortunadamente ARMY recibió una actualización sobre Jin a través de una foto cargada en TheCam, el sitio web y una aplicación que los seres queridos de los militares coreanos pueden usar para conseguir actualizaciones. La aplicación proporciona fotos oficiales cargadas por los militares, información sobre sus comidas diarias y un lugar donde se pueden enviar cartas virtualmente. Aquí a menudo se suben fotos de aprendices militares y la foto de Jin estaba entre las actualizaciones. Se vio a Jin sonriendo con el cabello ligeramente crecido debido a las fotos reveladoras de su corte rapado inicial. ARMY estaban emocionadas y agradecidas por la actualización, ya que varios hashtags sobre Jin comenzaron a ser tendencia en Twitter. Anteriormente TheCam anunció que crearía una página separada específicamente para el correo de fans de celebridades de su sitio web para que los fans pudieran apoyar a celebridades alistadas sin interrumpir el correo enviado por los seres queridos de otros reclutas. Bueno, lo que me impactó más de esta foto es que supongo que no tiene maquillaje porque dudo que los militares utilicen maquillaje y su piel se ve perfecta. Su mami sí que se la cuida. ¿O tú qué opinas? Bueno, sin ser tan barbero, pero la verdad sí se ve bastante bien su piel. Tu mami sí que te lo cuida. Y este productor de Hype estaba deslumbrado por trabajar con este grupo. A pesar de trabajar con grupos muy famosos y conocer artistas famosos, Bumsu no puede olvidar el grupo de K-pop que estaba completamente deslumbrado por conocer. Hablando con la revista The Billboard, Bumsu recordó haber trabajado con el grupo de chicos 2PM de JYP Entertainment. Bumsu admitió, todavía es surrealista al crecer. 2PM fue un gran artista. Bumsu trabajó en la canción del grupo del 2016, Shall We, del Juego de Caballeros o Gentleman's Game. Además del honor de trabajar con 2PM, dijo, Una vez que mi canción se convirtió en un número en su álbum, dije, Oh Dios mío, mi canción está en el álbum de 2PM. Pero lo más importante fue conocer a 2PM. En ese entonces, Bumsu fue a la sede de JYP Entertainment para dirigir la voz de la canción, aunque no está seguro si el miembro era Woon Jong o Juno. Bumsu recordó que cuidaron muy bien de él. Él dijo, Oh, me comprarían café, cualquier cosa. Yo era un bebé en la industria en ese momento. Y para mí, verlos ser tan amables y cariñosos con todo su personal, pensé. Oh, así de exitosos deberían ser los artistas de K-pop. Realmente se sintieron como el modelo estándar para mí. Así que esa es una experiencia que nunca olvidaré, dijo Bumsu. Parece que los integrantes siempre tienen los pies en la tierra. Y bueno, creo que el hecho de ser un grupo ya un poco más antiguo y aún mostrarse humildes en los programas de música y no haber tenido tantas polémicas, creo que habla bastante bien de ellos. ¿O tú qué opinas? Porque muchas veces, muchos grupos al principio se muestran de cierta forma como amables, pero al final se descubren ciertas cosas que tal vez no eran tan amables como muchos pensaban. Así que bueno, ¿tú qué opinas acerca de 2PM? Y se anuncia el ranking de reputación de la marca de cantantes para diciembre. BTS mantuvo su lugar en la parte posterior de la lista este mes con un índice de reputación de la marca de 10.830.271 para diciembre. Lin Jong-won quedó en segundo lugar con un índice de reputación de marca de 10.727.996, lo que representa un aumento del 56,89% en su puntuación desde el mes pasado. Nguyen subió al tercer puesto en la clasificación después de ver un enorme aumento del 136,67% en su índice de reputación de marca desde noviembre. El puntaje total del grupo para diciembre total fue de 9.405.479. Blackpink ocupó el cuarto lugar con un índice de reputación de marca de 5.522.367. Increíble que hayan superado a Blackpink, un grupo novato, pero bueno, parece que está teniendo muchos fans New Jeans, lo que representa un aumento del 19,44% en su puntaje desde el mes pasado. Finalmente, Jonah completó los cinco primeros puestos después de disfrutar un aumento del 145,41% en su puntaje desde noviembre. Su puntaje total fue de 4.865.832. Felicidades a los primeros cinco. Y Timing actualiza a sus fans sobre su fecha de baja militar. El 25 de diciembre a la medianoche, Timing TheShiny actualizó su historia con su Instagram de su baja militar. Si bien se alistó por primera vez al ejército el 31 de mayo del 2021, luego fue transferido a un servicio complementario para que sus fanáticos no supieran su fecha exacta de baja. Según su anuncio, Timing está programado para ser dado de alta el 4 de abril del 2023. Y la actriz Son Yejin comparte la primera foto de su bebé desde que dio a luz. En celebración de la Navidad y vacaciones, Son Yejin actualizó a sus fans sobre cómo le fue. Ella dijo, Feliz Navidad y espero que todos estén bien. Ya es el final del 2022. Gracias por su apoyo. He sido genial. Este año ha sido aún más especial para mí. Como saben, mi esposo y yo le dimos la bienvenida al nacimiento de nuestro precioso hijo. Y aprendí que se necesita mucho amor, cuidado y ayuda para traer una vida a este mundo. Quería mostrar aprecio por aquellos que me han ayudado. Estaba preocupada por mi bebé porque nació un poco antes de lo que esperaba. Pero eso me permitió pensar en el parto natural y afortunadamente pude dar a luz sin una cesárea. Gracias a la directora Shinmi Yong de Samso, Obyun, que cuidó a Akong con tanto cariño. Gracias profesor Ozun Yong del Centro Médico Samson de Seúl, quien me animó cuando estaba dividida entre el parto natural y la cesárea. Y gracias a todo el personal médico que me trajo, Alcon. Gracias al Centro de Atención Posparto de Rama, por todos los masajes prenatales y por la atención posparto. Gracias por cuidarme mucho. Incluso cuando estaba exhausta de cuidar al bebé. Yo tengo muchas más personas a las que agradecer. Siento que finalmente me estoy convirtiendo en un adulto. ¿Apenas? Ahora que tengo un hijo propio, mirando lo precioso que es, Alcon me recuerda cómo también somos niños preciosos para nuestros propios padres. Todos los bebés son bendiciones. Muchas personas iluminan este mundo. Ahora que he conocido a alguien a quien amo más de lo que me amo a mí misma, me siento completamente despertado, pero al mismo tiempo me siento más fuerte que nunca, como si pudiera hacer cualquier cosa y todo. En medio de una tormenta de todo tipo de sentimientos y pensamientos, decidí que debería vivir en gratitud. Es un hecho, pero es tan fácil de olvidar. Y gracias, fans, por tenerme en sus oraciones. Pude unirme con mi bebé con su ayuda. Muchas gracias a todos. Y a mi esposo haciendo todo esto conmigo, enamorándome de Akmon más y más cada día. Le doy gracias. Espero que todos tengan una Navidad inolvidable este año. Todos ustedes fueron increíbles a lo largo del 2022. Haré todo lo posible para mantenerme saludable. Haces tu mejor esfuerzo para ser feliz. Gracias. Gracias.